Hace frío todo el día, el invierno quiere volver A herirme, arrasando con el tiempo de las penas Pude llegar a ti, de gente que se ocupa de otra gente Y le quiere hacer mal, está mal Se ilumina la burbuja que me cuida Te quiero ayudar, a todas No hay que decir más nada, ya no hay que hablar No necesito más nada Yo sé que te llamé, eso también, que volví de nuevo yo Yo sé que le pedí, a mi arriba, una tegua por favor Se me acusa de hacer vato, de ser parte de rock and roll Y, y que, yo nací con una estrella y cuando canto vuelvo a brillar No ves que te llamé, esta tarde que volví de nuevo yo Sé que le pedí, al de arriba, una tregua por favor Yo no estaba bien, por culpa del fin Póndete los cables correctos y apareciste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No necesito más nada!